La vida de Don Mariano Mores Y en esta ocasión pues nos ha ayudado mucho Laura Lavier, su señora esposa Nos ha ayudado muchísimo en la ambientación, en la colaboración de aquí del CED Muchísimas gracias de verdad Es bonito, un aplauso Es un emoción muy grande la participación de ellos aquí, gracias de veras La puesta en escena de Marty Kosen, cantantes tremendas, que bonito canta Roxana Maestro, nos ha traído cosas de super primera, de recontra primera diríamos nosotros Y Daniel Cortés Ay que bonito muchacho Bueno, esa es otra parte Ahora esperemos que lo próximo que los vamos a invitar para que esté aquí cantando Sea también del agrado tuyo Claro que sí, muchísimo Estábamos viendo el bailable este, me decían que era por ahí del 1900 y poquito, ¿verdad? Y mira Y qué barbaridad, y ahora se vuelven a poner de moda estos neglilles preciosos así Mira tú, estaban allí en esa época y ahora nos trajo el maestro Horas Lanzi Qué belleza, gracias, felicidades La iluminación Aníbal Rea que está impresionante en este programa Y el ballet Buenos Aires Tango, que ni hablar Qué chicos maravillosos, nos ha traído un espectáculo Omar Macei, Viviana Fortino, Daniel Miranda, Gabriela Elías, Juan Corbalán, Viviana Laguz, Claudia Díaz, Alberto Morra, Graciela García y Osvaldo Siliento Felicidades a ese ballet de super lujo que nos trajo el maestro Moreno Moreno Muchísimas gracias Maestro, una preguntota, así como esa de Garufa Este, hay otro tango, por ejemplo, el Corrientes 348, que dicen que ni existía esa dirección Es verdad, no ¿Es cierto? ¿No existía? No, no, no existía Pero hay otro tango Se hizo tan famoso que ahora hay un número que dice Corrientes 348 Corrientes 348 Pero no fue el lugar Nada, nada, nada ¿Y qué pasa con mi Cuartito Azul? Algo ahí, yo sé que hay una historia allí de Cuartito Azul ¿Puede ser? Y Cuartito Azul, ¿qué te puedo decir? Cuartito Azul fue el tema que realmente me dio patente como compositor Porque yo en aquel entonces, eran los años 37 y 38 Escribía con compositores muy famosos Y por un café con leche, con un almuerzo o con una cena Yo quedaba muy contento Y algunos pesitos que le llevaba a mi querida madre Sí Para que alimentara a mis hermanos Tenía seis hermanos que mantener era muy pobre Y entonces yo tenía un cuartito en el barrio de Villa del Parque O sea, que el cuartito sí existía Existe, no Existe todavía Sí, 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 y digo la calle Mira tú Terrada 2410 Me mudé a ese barrio Porque encontré una noviecita Maestro, usted fue muy poqueto, ya no estoy dando cuenta En una academia de interpretación, escuchá No, pero todo es muy romántico Diría yo, ¿no es cierto? Una noviecita no tenía familia con quien estar al lado Y necesitaba ese calor familiar Había perdido a papá Me quedé solo Mi madre viuda Joven, 40 años Con todos mis hermanitos Y se quedó soltera Para toda la vida Entonces yo fui el jefe de la familia Algunos aprendieron cosas Otros no Pero Tuve mucha voluntad Y así Conociendo a estas chicas Que eran dos hermanitas Y una de ellas era la que me gustaba Era la que no me llevaba el apunte Mira tú Pero ¿Qué pasa en la vida? Yo empiezo a inspirarme y compongo Un poco atrevido en lo que decía Quizás Tendré para enorgullecerme Gloria y honor Como nadie alcanzó Sin embargo Cuartito Te lo juro Nunca estuve tan triste Como hoy Ese cuartito Era Una piecita de dos metros por tres Con un ventanal Pequeño Donde entraba el sol A las diez de la mañana Más o menos Y se iba enseguida En ese cuartito Yo hice mis pensamientos Pensé Tuve muchos sueños Y una meta por alcanzar Me enojo con la novia Me voy de la casa A una casa mejor Porque había comenzado ya con Canaro Y el maestro Canaro Me dio libertad en todo sentido Tenía 17 años Y me dio la batuta Para dirigir su orquesta Donde Donde grandes profesionales Donde grandes profesionales Como un decano del bandoneón Llamado Minoto Hacía que No sé yo Cuántos años Un gran maestro en el piano Riccardi Que fue un gran colaborador De Don Canaro También asimilaba Estaba como 30, 35 años al lado Y me lo dio Y me lo dio Y como Eso es lo lindo Acabamos Ahora que regreso De esta hermosa hermana Hermana Hermano país De Argentina Colombia Que acabamos de estar Hace una semana Que hemos regresado Tengo que volver en agosto nuevamente Para todos ellos Que me han visto Hace unos días Va este tema Que les gustó mucho Cuartito Azul Dedicado a esa novia Que hoy es La abuela De mis queridos nietos Mi amada esposa Don Mariano Mores De América Va Cuartito Azul Toma